Yo fui el camello de Keith Richards, no digo que sean buenos o malos, cada uno saca su conclusión en materia de libros, decide si bueno, si es malo, este libro obviamente está en inglés, Tony Sánchez quien fue el proveedor de algunas sustancias a los muchachos, a Keith y a Brian y a Shager y a Lennon y a muchos más. How to be wild like Keith Richards, libros que solamente tratan sobre él, en inglés y en español, Before they make me run, en sus propias palabras, este estuvo bueno porque salió antes de live y en su momento está bien, tiene cosas interesantes, pero por algo aclara ahí que es biografía desautorizada y todos estos libros fueron pensados para España básicamente, entonces no se argentinizaron o no se sudamericanizaron, si se me permite el término, como si pasó con Vida, que Vida fue el clásico libro español por un montón de años, hasta que después si deterioró el planeta, creo, ahora me voy a fijar, finalmente se argentinizó el libro y algunas palabras que se usan mucho en España que aquí no se utilizan a veces prestan un poco a confusión. Este libro también está bueno, este es el libro que hizo Keith junto a su hija, Teodora. Un padre y una hija forman equipo para rendir tributo a la música y a la familia, claro, está fácil porque lo estoy leyendo en español, acá. La historia de mi abuelo y mi primera guitarra, Gus y yo, y este es en inglés, este lo deben tener, o lo habrán visto. Este se coló acá, Mickey Kid, se coló acá, no tendría que ir acá, porque trata de los dos. Este que también lo habrán visto, porque anduvo por acá, anduvo por acá en inglés y en español, de los dos andaba dando vueltas por acá este libro, que en realidad es igual a un par, solo que le cambian la portada a veces y adentro es exactamente el mismo libro. Una vida de rock and roll a rock and roll life, todo igual, adelante, atrás, todo idéntico. Este está muy bueno, obviamente, más que recomendable ese. La de Víctor Vocris, la biografía de Keith Vocris, que hizo biografías de varios, revistas, palabras, encuentros, etc. Obviamente está Richards acá, adentro, el alumno superó al maestro, el 2, y el 1 del otro lado. Ahí. Guitarras eléctricas y obviamente aparecen las guitarras de Richards acá. Acá está el máster, pero con esa viola, ¿ven? Diferentes guitarras eléctricas que usaron los grandes de la historia. En estos libros nunca los había mostrado. Este es el mismo libro que les mostré hace un rato, solo que en tapa blanda. Diferente portada. Este salió primero y este se reeditó después y después le hicieron una versión en español y apareció por varios lados. Una vida en fotos, está bueno este también, ¿eh? Los live, ya hay un video exclusivo de todas las ediciones de live que tengo yo. Hay muchas más, obvio. Les voy a mostrar todos los live porque ya lo hice en varios videos. La que sí vale la pena mostrar es esta, porque es la primera edición. Y porque está la firma del maestro. O sea que este sí vale la pena. Y está el certificado de autenticidad y esta es la primera edición británica del libro. Así. Y con esta contraportada.